El tramo carretero Salvador-Glumina, ya pavimentado, bonito. Es un tramo carretero que es el camino más viejo hacia la zona de la... Buenas tardes amigos de la Agencia del Estado. Nos encontramos en estos momentos en las instalaciones de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del Gobierno del Estado. El titular de esta dependencia dará a conocer algunos avances o hablará respecto a la autopista San Cristóbal de las Casas Palenque con un proyecto que viene proponiéndose para el Estado de Chiapas desde la Administración del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y que bueno, hay que hablar de darse de seguimiento ya en esta Administración y que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrado. Es un proyecto pequeño pero muy importante, no muy cierto. Además va a servir también para comunicar el aeropuerto hacia el lado de Julián Rajal. Esta es la ruta que, si bien es cierto que no es muy común para el aeropuerto, pues también es una alternativa para que lleguen los que vienen del lado oriente del Estado. ¿Podría explicarnos cuántos kilómetros de carretera se inauguraron? ¿De qué municipios va a beneficiar? Sí, está en el municipio de Chapecos y beneficia a cuatro comunidades. Gracias, si conocen por ahí, está Salvador Urbina, Betejar, ¿qué es lo que se llama? Sí, tenemos una silla, Allende, Nicolás Bravo y Julián Rajal. Sí, es un carrito, es todo conurbado, prácticamente. ¿No lleguen a Carmen ni a...? No, no, es el aeropuerto, es el aeropuerto a Julián Rajal, por la línea del tiempo. Son ocho kilómetros de intervención. Unos fueron de sustitución total, otros fueron sellados con asfarto y mantenimiento general. ¿Una? No, 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 no. ¿Cuánto fue el ejercicio presupuestario de...? 3 millones de pesos. Bien, el tema que es lo que interesa mucho también comentarles Es que estamos muy agradecidos con el señor presidente por toda la atención que le ha prestado a nuestro Estado, es que ha venido varias veces, no quiero presumirles, pero nunca habíamos sido tan visitados y tan comúnmente como el señor presidente. Y nuestro señor gobernador está muy contento porque con la presencia de él nos fortalece y nos da esperanza a que Chiapas pronto quitaremos un mejor ambiente, una mejor calidad de vida porque se está trabajando mucho en caminos, en el sector de la educación, en el sector de salud, todo está mejorando gracias al apoyo de la federación. Con respecto al tramo carretero importantísimo que es de San Cristóbal, Ojozingo, Palenque, Cazazajá, ahí se llama. Es un tramo carretero que el señor presidente en su última visita nos hizo saber que va con todo, que ampliemos, que mejoremos y también está con las comunidades para que le bajen a los topes. Pues los topes ahuyentan al turismo, no deja de ser atractivo para los que vamos a pasar por ahí y generen seguridad de alguna manera, ¿no? Bueno, me voy a permitir leer el saludo del turismo para que tenga mayor información. Siguiendo las instrucciones de nuestro señor presidente, Andrés Manuel López Obrador y las de nuestro señor gobernador, Ustedes Comón Carena, es para mí un honor reiterarles que nuestro gobierno, con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, daremos un buen seguimiento para mejorar las condiciones de seguridad y movilidad de nuestros pueblos hermanos que se benefician al paso de la carretera Estelbe, San Cristóbal, Ojozingo, Palenque, Cazazajá. Teniendo como propósito ayudar a la calidad de vida de las comunidades que actualmente son beneficiadas en esa vía. En tal sentido que la movilidad va a beneficiar en el sistema de salud, comercialización, los productos, en educación y los servicios. Para ello, hemos considerado establecer acuerdos con los habitantes de las comunidades que se encuentran a lo largo de este camino para armonizar la ruta con la eliminación de topes, como les venía diciendo, los topes, por unos lados frenan al vehículo, pero por otros lados generan inseguridad. Y a la vez, colocar los señalamientos necesarios para restringir la velocidad a 20 kilómetros de las zonas de escuelas, zonas habitadas. Sin embargo, será la ley la que debería estar vigilando para que se cumplen esos señalamientos. Para mitigar los riesgos y hacer el camino confortable, seguro y atractivo para que los que circulamos, pues activen la economía, que tanta falta hace, y pues la gente también vuelve la confianza de que es una buena ruta para circular. Se han dejado el turismo de esas carreteras y eso pues no ayuda a nadie. Esta carretera que va desde San Cristóbal, Palenque, Carsojá, tiene un recorrido de 229 kilómetros, 1.100 kilómetros, partiendo de acá de Rancho Nuevo, tiene ya el tipo de carretera A2, que es una carretera de 12 metros de corona, con alta especificación. Sin embargo, no se va a abordar este T con los pueblos de ahí, pues se retuvo el avance y ya tenemos autorizado 7 kilómetros más de ese tramo y vamos a gestionarlo para ver si podemos lograr que la gente permita el paso de la modernización de esa carretera. El resto de la carretera que va hasta Cozingo y hasta Palenque es un tipo de carretera C, tipo C, tipo C es de 7 metros de corona, pues es muy buena, pero no es suficiente para esta época. Ahí es donde el señor presidente comenta que debemos ver con la gente de bajar los topes y que nos permitan ampliarla a 12 metros para que sea seguro, a 12 metros que permite rebasar con más visibilidad, permite que las curvas sean más suaves, algunas pendientes también mejorarlas y sobre todo que al llegar a los pueblos nos permita a la comunidad que establece en algunos lados libramientos para que el que no tenga nada que pasar a hacer al pueblo pues pueda seguir con lo mismo que trae y hacer el tiempo más corto. El tiempo es oro y si la ruta es muy larga la gente no lo vea captiva y si no es bueno. Para esto compensaríamos a las comunidades con plazos comerciales donde ellos puedan exponer sus productos, sus servicios, un restaurante, todo un grito. De esta forma que balancee un poco, no pasa nada al presentador del pueblo. Créeme que en un pueblo pasa un trail, pasa a 5 metros por hora, uno se compra un refresco y pasa del arco y destruye la calle y desarmoniza los que ahí viven. El tramo de Gozingo a Panete, en este momento se encuentra con un programa de mantenimiento por SST, está trabajándose para el vallevo, mejoramiento de cunetas, limpieza de cunetas, todo lo que es el tramo carretero. Y el último tramo que va de la ciudad de Palenque a la Tazá, ahí tendríamos un 90% de la modernización. Es una carretera tipo A2 con cuantas especificaciones que se determine que para este año va a quedar 100% para que de manera digna se propore Palenque al mercado de la península. También hay tipo C que fue un tránsito intenso, aparte del tránsito local que es Catastrojar-Palenque, sumamos todo el turismo que viene de una supercarretera que va de Tabasco hacia Campeche y luego un entronque con una carreterilla que había de 7 metros, no era atractivo y aquí tenemos ya una buena carretera del tramo de Catastrojar-Palenque al 90%. Bien, esta carretera tiene unos 40 años, 45 años de haberse creado, con especificaciones de ella porque había, fue una bendición para estos pueblos, pero hoy en día requiere mejorada, ampliada y como les decía, ha sido más confortable y segura para los que ahí circulamos. Todo esto es con la finalidad de llevar el beneficio a nuestros hermanos de allá arriba que pues han estado muy abandonados. También mejoraremos los entronques de esa carretera hacia los pueblos que están ahí aledaños, que tengan un entronque seguro, que no sea de carrería para el movimiento porque eso genera también un poquito de conflicto, porque salen a muy baja velocidad y suben los todos los pavimentos, ¿no? Vamos a mejorar los accesos también. Muy bien. Por el sistema de las autopistas, todo lo anterior que comenté es con el recurso federal. Disculpe, en la carretera San Cristóbal-Palenque, ¿de cuánto es la inversión y para cuándo se pretende que quede concluido este trabajo? ¿De lo que platicamos ahorita? Bien. Es un tema que viene, hace un programa de mejoramiento para el federal con ECT. ¿En total? ¿El recurso es totalmente federal? Y lo administra ECT. Nosotros gestionamos, solicitamos, se suma la gestión para que se lleve a cabo esa... ¿De cuánto es la inversión? De cuándo con los datos, pero va a ser en su momento explicado por ECT. ¿Y para cuándo se pretende ser terminado este trabajo? Bueno, el trabajo que les decía, de mantenimiento permanente que se está haciendo de Palenque a San Cristóbal, dos meses más está concluido ese trabajo. Y luego se iniciaría con el San Cristóbal hacia Rancho Nuevo, que es un trabajo que también se va a mantener dentro del mantenimiento rutinario de ECT. El programa de ampliación y modernización se tienen los proyectos y se van a hacer los estudios y las gestiones con la gente para que permitan ampliarlo, porque también es eso. No solamente hay que llegar con las máquinas y empezar, hay que platicar con la gente para que en la armonía se logren realizar los trabajos. Secretario, ¿es un proyecto entonces de que el proyecto de la autopista, tú también tienes a Palenque, ya no se maneja? No, claro, no estoy diciendo eso. Mira, ese es un proyecto totalmente independiente a lo que estamos platicando ahorita. Ese es un proyecto que se está gestionando, tenemos un gran avance ya en la gestión ante los habitantes. Eso es incluso privado totalmente. Ese proyecto va, es un proyecto que hemos, es el deseo y el sueño de todos los chapanejos, tener una ruta directa, puerta de San Cristóbal a Palenque. Y es inversión totalmente privada y los inversionistas están en espera de que nosotros podamos darle la seguridad de que ya tenemos platicado el derecho de vía para hacer el trazo. En esta gestión de la autopista Palenque-San Cristóbal, les puedo presumir que tenemos el 95% ya de las actas de autorización de nuestra gente para poder pasar por ahí a la autopista. Tenemos todavía que hablar con dos poblaciones que están, tenemos la confianza de que van a también a otorgarnos la licencia para pasar por ahí, porque no vamos a hacer nada que no esté de acuerdo la gente. Está costando un poquito porque anteriormente se violentaron algunos pasos, ahora no estamos a violentar ningún paso, nosotros tocamos las puertas de los que ahí viven, si nos abren, perfecto. Si nos abren, es mañana, pero no vamos a andarnos a violentar ningún paso, ¿verdad? De los tres municipios por donde pasa la carretera, pues prácticamente ocho tenemos ya las actas y algunas pequeñas poblaciones de dos municipios que todavía no las tenemos, pero lo estamos trabajando en ellos. Este es un proyecto ambicioso, son 153 kilómetros del tramo de Palenque-San Cristóbal, con un entronque de 18 kilómetros para llegar a cocinar. O sea, si somos prácticos tenemos 150 kilómetros y vamos a seguirnos por ahora, tenemos una hora y media de San Cristóbal a Palenque, o sea, que le damos la oportunidad a toda la península, a Tabasco, que pueda venir a San Cristóbal en una hora y media a dos horas. Entonces, ¿no se va a cancelar como lo han pedido también los empresarios que también han hecho, pues, algún llamado a ustedes para que no cancelaran este proyecto? Porque pues al menos el fin de semana el presidente parecía que no tomaba en cuenta este proyecto. No, él se le decía a la Inspección Federal. La Inspección Federal va a ser para meterlo a la carretera que va, que existe ya actualmente, San Cristóbal a Palenque, con todo lo que podamos meterle, con toda la lucha que podamos para mejorar esa vía. Lo otro es un tema totalmente aparte, que es con recursos de la entidad privada 100%. Esa parte de la carretera que pretenden hacer ahorita sobre los posibles de estos cunados, ¿se pretende terminar en ese exenio? ¿Creen que les alcanza? Claro que sí, claro que sí. De hecho se inició. Por problemas sociales no se pudo continuar, pero vamos a hacer la gestoría para... Ya desde que inició tenemos ya unos puntos 5 al siguiente. Entonces tendríamos dos carreteras. El crón de uso es muy particular. Si nos da la oportunidad, va a iniciar la otra carretera y ya terminamos de hacer una respuesta. Sí, ok, ok. Entonces yo, como sea más fácil, no hay problema. Bien, en la carretera existente, tiene un beneficio, que es darle conectividad a todos los pueblos hermanos de la zona. Ese es su beneficio. Y la está haciendo y le va a seguir haciendo toda la vida. ¿Qué va a pasar con la autopista? Vamos a darle una, vamos a jalar un turista que no lo tenemos. El que no viene a Chiapas porque está muy lejos, porque son 6 horas de viaje por el cartero por 5 o Palenque. Y ahora vamos a tener la posibilidad de que a hora y media de la ciudad de Palenque estaremos llegando a San Cristóbal. Es muy parecido a lo que vivimos cuando te lleva dos horas hacia San Cristóbal y te lleva ahorita 40 minutos. Es muy segura y económicamente porque te ahorras combustible, te ahorras tiempo, y mucha seguridad. La empresa española que tiene esta casita de Tuxla, que es todo va a ser la misma. No, no, no. ¿Qué empresa será? Todavía no tenemos identificada la figura asociativa de la empresa, pero son empresarios e inversionistas, varios, no del país, son del país. Tal vez hay un extranjero, pero son del país. Están interesados y en el momento que tengamos ya la etapa jurídica y ya se entrará a la empresa con sus datos y todo, ¿no? Secretario, ¿cuáles serían las reglas para esta empresa o empresas que inviertan en esta autopista? Tomando en cuenta que hay autopistas de cuota aquí en Chiapas que están en mal estado y pues pareciera que las administraciones pasadas no les exigieron que, bueno, se les pagaba por la cuota para poder transitar, pero no mejoraban el sistema carretero aquí privado de Chiapas. Sí, pues mira, en Chiapas tenemos tres carreteras posicionadas, que es la de Ojozobáucla, Ojozobáucla, Ojozobáucla y Ojozobáucla, que es la que efectivamente ha dado un poquito de lata porque tiene una carga pesadísima de tránsito, ya decir verdad, esta carretera tiene un tránsito pesado, continuo, ¿no? Lleve mucho y, pero afortunadamente le han estado dando mantenimiento. Siempre vamos a encontrar máquinas trabajando y componiendo todo, ¿no? Ahora creo que ya es menos que antes, antes estaba más complicado. El otro es un carretero que está en malas condiciones, desde Ojozobáucla a Arriaga, está bien, no resuelve ningún problema ahí. Y nuestra autopista también de San Cristóbales, creo que está también trabajando bien. Ya muy limitada a la época porque ya duplicó o triplicó la carga vehicular en la época planeada, ¿no? Sí. En este sentido, como usted lo menciona claramente, que son carreteras que ya no están en la época, ¿no? O a la altura de cómo ha crecido el Estado, las ciudades. ¿Se le exige a estas empresas que mejoren las autopistas, que las modernicen o su concesión es...? Sí, claro. Está considerado, está considerado y es nuestra responsabilidad de estar pendiente de que estemos a la altura. Con la empresa, con la autopista de Chapa y Corzo, San Cristóbales, estamos en práctica con los empresarios, a efecto de que nos presenten una alternativa de mejora de la ruta. Ellos son las personas que quieren hacer un tercer carril y está mucho en detalle, pero nosotros estamos proponiendo que sea un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo, dependiente, el que ya tenemos, ¿no? Porque no por otra cosa. Cuando hay una reparación pequeña en Chapa, San Cristóbal, se hace una gran bronca con los vehículos que, bueno, se levanta mucho el riesgo. Entonces, si nos ponemos a construir una ampliación de esa carretera, va a ser una situación muy difícil para asegurar todo porque hay demasiada carga vehicular ahí a través de la ciudad. Así es. En el caso de las, bueno, cuando se construye una carretera de cuota, ¿qué pasa con las carreteras que quedan libres, como el caso de San Cristóbal, ¿no? También se le sigue dando mantenimiento. Es que son, aquí abajo, muy independientes, lo voy a explicar de nuevo. Las carteras de México son mantenidas por los gobiernos de los estados o por los gobiernos federales. Pero las autopistas concesionadas, pues, están en otro estatus. Esa tiene el concesionario la responsabilidad de mantenerla en buenas condiciones con su señalamiento, con su rodamiento de perfectas condiciones y también con el balance que se va hacia en su momento. Se decide si se amplía o se duplica, ¿no? Así es. No se pelea una con la otra. Son totalmente usos diferentes. Gracias. ¿Me regala su nombre, por favor? CENTARPULIO D'ICOSTO VILLA, CUSTO VILLA. Muchas gracias.